Ahí dentro de la carpeta va el programa Van tres marcas en JPG Y el archivo ejecutable El instalable, perdón Para lo que Ese archivo te trae Aumentate Autor Y lo que es el Viewer Ese programa lo pueden bajar las actualizaciones Desde la Desde el sitio web de Aumentate www.aumentate.com Podemos ir instalando Pueden ayudarle Nada más dar el click, seguir los pasos Por lo general el siguiente Dos, tres, cuatro veces Y se instala, le va a pedir si desea instalar Autor y luego Viewer, hay que instalar ambos Ambos programas tienen que tenerlo Instalado en su computadora El autor para crear las escenas y el viewer Para visualizar Observar las escenas De realidad aumentada que usted ha creado ¿Qué tal el programa? Ahí enmarca Ahí enmarca Ahí enmarca Ahí enmarca Ahí enmarca Aí enmarca Siga Y naguya enjuramos Ahí enmarca Tiene Bronco Aumentate Aumentate Gracias. Gracias. ¿Qué grupo están instalando? ¿Están instalando, Antonio? ¿El de ustedes? ¿Ustedes ya instalaron el software? Este programa es sumamente sencillo de instalación y utilización. Lo que implica es, nuevamente les vuelvo a decir, la idea, la creatividad de ustedes. Gracias. 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 Interesante del receso que tengan claro cómo importar las imágenes vamos a trabajar con fotografía no objeto 3d lo ideal es con fotografía porque también pueden encontrar imágenes mire usted un tema yo tengo un ejemplo de yo se lo voy a mostrar el finalizar en 3d de transporte transporte aéreo aparece un avión en 3d y usted va a encontrar objeto en 3d si buscan con calma en google o en cualquier otro sitio otro sitio otro motor de búsqueda van a encontrar imágenes gratuitas en 3d del tema de ustedes pero si no hay tiempo usamos imágenes solamente fotografía voy a voy a entrar a aumenta tutor para que vean lo sencillo que es importarlas voy a presentarla en el proyecto vamos a esperar unos segunditos que se